Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del autismo. Es un trastorno mental, autismo. Y pues se detecta definitivamente desde la niñez. Hay otros trastornos también que aparecen en edad muy temprana, igual que el autismo. Esquizofrenia, depresión, manías. Enfermedad maníaco-depresiva. Bueno, son varios padecimientos que hay que atender tempranamente. De lo contrario, pues también existen trastornos más adelante, como ese de abuso de sustancias tóxicas, que sabemos que son muy frecuentes ya hoy en día, o más frecuentes. Si acaso no, muy frecuentes, sí, más frecuentes entre niños y adolescentes. A veces por esa razón, de que no se les atendió tempranamente y buscan ese tipo de escape, ¿no? De esa euforia pasajera que algunas sustancias tóxicas, adictivas, les va a provocar. Hay otro tipo de trastornos mentales, falta de atención, trastorno compulsivo-obsesivo, bueno, varios. Y sí hay que mencionarlos, ¿no? Sobre todo para ir avanzando, para ir atendiendo debidamente. Buscar que no haya tanta dependencia. No requieran tantos cuidados cuando son adultos. Menciono estos problemas, básicamente, porque todos estos problemas tienden a ser crónicos. O sea, difícil de atender, de resolver. Vamos a enfocarnos en el autismo, entonces. Es un trastorno, ¿no? En el cual, pues, desde pequeños son incapaces de entablar relaciones sociales normales. O sea, mucha dificultad para relacionarse con la gente que está en su entorno. La cercana, imagínense, la que está más lejos. No se logra entablar relación entre ellos y los demás. Se comporta de manera compulsiva, ritual. A veces, a veces, no desarrollan una inteligencia normal. O un poco de retraso. O bien, su coeficiente intelectual es elevado. Pero aún así, aunque tengan coeficiente intelectual elevado, pues, no logran relacionarse con el entorno, con la gente. Hay muchos que son capaces de, los de coeficiente intelectual elevado, estudiar, digamos, varias licenciaturas. A la cual, al final, no las termina, ¿no? O ya no les interesa el diploma, el cierre, ¿no? Pero pueden estudiar y son capaces, ¿no?, de aprender. Sobre todo, sobre todo, materias como las matemáticas, la ingeniería, la computación, los sistemas. Lo que para nosotros, ¿verdad?, que nos consideramos coeficiente regular, normal, nos cuesta trabajo para ellos, es nada, ¿no? Pero aún así, a pesar de que tienen un coeficiente intelectual elevado, pues, se les dificulta lo sencillo que es para nosotros, como normal, ¿no?, relacionarnos. Se puede decir, en ocasiones, sin pecar de exagerados, que como que les falta cierta lógica, decimos sentido común, pues, sí, porque cuesta trabajo que sigan instrucciones permanentes, ¿no? Decirle, mira, te tienes que bañar a tal hora para que te alcance el día, bueno, lo harán ese día, pero no puede guardar esa información para hacerlo como rutina, ¿no?, para hacerlo todos los días. Cada día tendríamos que decirle recuerda a tu cabaño o recuérdate que dan estas tareas, entonces, por eso a veces la gente se desespera, porque tiene que volver a empezar, ¿no?, porque el sentido común del que mucha gente disfruta o disfrutamos nos guía bastante, ¿no?, nos saca adelante, pero en caso de ellos, con todo y ser muchos muy inteligentes, esto sí es una verdadera dificultad. Los indicios del autismo habitualmente aparecen en el primer año de vida y ya la gente se da cuenta de que es autista antes de los tres años. Ahora, el trastorno es de dos a cuatro veces más frecuente en el sexo masculino que en el femenino más propensos los hombres. El autismo es una entidad distinta al retraso mental normal, ¿no?, o sea, no es lo mismo. Si la estructura, digamos, cerebral es diferente, puede ser cromosómica, ¿no?, tiene que ver con los genes, la estructura es diferente. indagar e investigar, bueno, ni los científicos tienen la respuesta. Sin embargo, pues se puede tratar. Miren, si no hay que desesperarse, definitivamente, pues, habrá que luchar junto con él, ¿no?, porque él también lucha. Esa gente que padece autismo y que tiene dificultades para incorporarse a una actividad de vida normal. Se le puede ayudar mucho, ¿eh? Se pueden utilizar las plantas, claro. Qué mejor que las plantas normales, que no crean adicción, que no crean dependencia, que sí hay, para eso sí, sí hay. Tenemos que buscar exactamente proteger sus neuronas. Esta acción terapéutica neuroprotectora porque a veces ya van avanzando en alguna habilidad que se les esté enseñando o los instructores de conducta, los que los ayudan, ¿no? Van avanzando y luego tienen un retroceso. Hay que afianzar bien con plantas que sean nootrópicas. Sí, hoy en día se habla mucho de estas plantas que antes ni les hacíamos caso porque se utilizan si hay una infección viral pues muchas personas padecen de la niebla mental, o sea, no tienen bien claras sus ideas, sus recuerdos, sus avances en cuanto a planear. Todo está muy confuso, todo está exactamente como una neblina vago, ¿no? Se han utilizado esas plantas nootrópicas después de una infección fuerte, ¿no? Es una de las causas también en ese tipo de personas. A lo mejor la causa central es desconocida como dicen los científicos, ¿no? No tiene que ver con una mala paternidad tampoco, ¿eh? El trastorno puede ser en parte genético. Por ejemplo, cuando se le hecho estudios a los gemelos para ver si es alguna falla de oxigenación o de mala paternidad, de mala herencia, pues no. Tiene a manifestarse en ambos este tipo de trastornos en los gemelos. O sea que en la mayoría de los casos no tiene causa obvia ni para qué seguirle buscando. Pero puede relacionarse con una infección vírica, una rubeola congénita, bueno, de esos que tienen que ver con componentes sanguíneos, ¿no? Entonces, pues si hay una infección fuerte podría ser la razón porque se ha visto hoy en día que infecciones víricas fuertes pues sí pueden causar un tipo de trastorno muy similar, ¿no? ¿Alguna carencia de enzimas también? ¿Algún trastorno cromosómico? Bien, vamos a estudiar, ¿verdad? ¿Cómo es de qué niño? Porque pues se detecta desde niño, aunque llega adulto, ¿no? notamos que no se relaciona íntimamente, ¿no? O sea, no hace lazos afectivos, no le gustan los abrazos, no le gusta el contacto visual, no le gusta que lo estén mirando, hace sus propias rutinas obsesivamente y se resiste al cambio cuando uno quiere cambiar alguna cosa para apoyar, ayudarlo, sencillamente pues entra en crisis, ¿no? Puede volverse agresivo por lo mismo de que defiende que no hay el cambio, se ata excesivamente a los objetos familiares. Ahora, continuamente repite las palabras, ¿no? O ritualiza ciertos actos, los hace solemnes, ¿no? Generalmente comienza a hablar más tarde que los otros niños, a veces ya tiene tres años y no habla, ya sé cuando se busca alguna terapia de lenguaje. Sí, logra hablar, bien, pero a veces no lo quiere hacer, sencillamente no muestra interés en hablar, aunque sepa. O sea, después descubre la mamá en un momento de enojo del niño que dice muchas cosas fluidamente en sus reclamos y se da cuenta de que pues sí se ve hablar. Pero se niegan muchos, ¿no? No quieren. Cuando se le habla al niño a menudo tiene dificultades de comprensión, o sea, uno le dice una cosa y contesta a otra que nada tiene que ver. Muy repetitivo, ¿no? Invierte pronombres, o sea, algunas cosas no las estructura ni medianamente bien, bueno, así son, ¿no? Y decíamos tiene una intelectualidad irregular, por lo tanto evaluar su inteligencia, pues sí, resulta muy difícil, ¿no? Se pasan haciendo pruebas y pruebas para ver qué coeficiente intelectual tiene, pues, sorpresas, a veces un coeficiente de inteligencia está muy elevado en una prueba y en otra se detecta menos de un 50%, hasta se piensa que tienen cierto grado de retraso mental, a saber, entonces los cálculos son complicados, aunque sea determinado, ¿no? que un 20% y quizás un 40% tienen un coeficiente intelectual inferior a 50%, pueden padecer ataques antes de la adolescencia, por lo tanto uno ya va dando plantas que lo relajen, ya vimos, ¿no? plantas nootrópicas, muy importantes, ¿no? plantas que protejan sus neuronas, también, plantas que lo relajen porque pues luego entra en una explosión de ira por los ruidos, ¿no? o sea, uno le regala quizás un juguete que hace ruidito, una patrullita, algo, ¿no? pues tranquilamente va por el martillo y hasta que no queda nada, cuando se indaga es por el ruidito que hacía, lo sacó de quicio, pero eso pues digamos así lo resolvió, pero los ruidos ambientales, ¿cómo, estos niños autistas tienen los ventrículos agrandados, o sea, áreas deprimidas en el cerebro, hoy en día en tomografías computarizadas pues se visualiza, ¿no? pero bueno, aquí lo que se trata es de incorporarla, ¿no? lo más que se pueda, bueno, se logra mucho éxito, ¿eh? en lo personal he visto jóvenes autistas incluso que manejan muy bien, ha habido trabajo de parte de los padres, claro, se han hecho tratamientos continuos de plantas, no es en uno solo, hay que utilizar las plantas más tiempo, viendo los avances, pero de que se logra que incluso maneje bien en la ciudad, en las urbes, sí, sí, se logra, eso no significa, bueno, eso significa que puede dominar otro tipo de rutines, ellos son muy buenos para no perderse, en las ciudades no se pierden, en el campo no se pierden, se dice nacieron con brújula, por fortuna, ¿no? Bueno, uno se pierde más que ellos, entonces manejan muy bien, digamos, el no perderse porque son muy matemáticos, muchos de ellos, ¿no? Son sorprendentes realmente, son extraordinarios y estamos para ayudarlos, desde luego, hay que ver qué otros síntomas tienen, ¿no? Siempre es muy importante estar determinando para identificar qué tipo de de ayudas vamos a darles, porque el herbolario es así, ¿no? Signos y síntomas van haciendo la fórmula cuando lo va refiriendo el paciente, en este caso, pues, el paciente no es participativo, pero la persona que convive o las personas que lo apoyan determinan, ¿no? Que tienen dificultades porque son ya grandes para comprender los sentimientos de otras personas, incluso ellos no hablan de sus propios sentimientos, dan respuestas no relacionadas con las preguntas que se les hace, se irritan mucho con los cambios, aunque sean pequeñitos, ¿no? Ni cómo moverles un objeto que colocaron ahí, lo detectan y se enojan, muy feo, ¿no? Aletean las manos, es muy importante, ¿no? Están aleteando, las van moviendo como si fueran volando, ¿no? Se mecen mucho, se están meciendo continuamente, aunque no haya mecedoras, están sentaditos, están meciéndose hacia adelante, hacia atrás, continuamente, giran en círculos muy propios de ellos. bueno, vamos a buscar con nuestra formulación, buscar mejorar sus destrezas sociales. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo atender a los menores que tienen autismo, bueno, pues van creciendo, igual, hay que atenderlos en cualquier momento, ¿no? A veces de manera continua, porque pues tienen dependencia a sus cuidadores, sus padres, tutores, o lo que sea, ¿no? Entonces siempre hay que estarlos apoyando también, utilizando los recursos del herbolaria. veamos algunas características, ¿no? Que se van desarrollando para identificar, ¿no? A veces decimos, bueno, es un menor que tiene problemas sociales, que es uno de los síntomas más comunes de todos los tipos, ¿eh? De este tipo de padecimiento, pues hay varios, ¿no? Está clasificado de diferente manera, sin embargo, es finalmente lo que hoy se le ha dado en llamar trastornos del espectro autista, ¿sí? Y así se le llama ya de manera más correcta trastornos del espectro autista, autismo. Bueno, no son simplemente las dificultades sociales, por ejemplo, la gente piensa que son tímidos, ¿no? son dificultades diferentes que pueden generar problemas graves en su vida diaria. Cuando están pequeños no responden al nombre para cuando ya tienen no sé, más de un año. Ya ven que los niños pues responden bien al nombre, por eso desde muy pequeños o antes de nacer la mamá le va repitiendo te vas a llamar así cuando nazcas. Naciendo pues ya se le habla y voltea el menor. En el caso de los niños autistas no. Evitan el contacto visual. Siempre andan jugando solitos por lo mismo de que no quieren socializar. No compartir intereses con los demás, ¿no? Ningún interés. Tienen expresiones faciales apáticas, ¿no? Inadecuadas como desinterés total. No comprenden los límites del espacio personal. Evitan o se resisten al contacto físico. Y bueno, cuando se desesperan pues ya ven que los que los auxilian los cuidan les dan consuelo para que se calmen, para que se relajen, para que no se inquieten tanto. Bueno, ellos no sienten consuelo. Ese consuelo que dan algunas personas interesadas en su seguridad, ¿no? En su equilibrio. Los tan angustiados, pero no, no perciben el consuelo en ese sentido. Y bueno, pues no hablan de lo que ellos mismos sienten, ¿no? No expresan sus propios sentimientos. Tampoco les interesa los de los demás. Entonces, sí, para cuando cumplen el primer año de vida, pues no, no hay contacto visual. Son muy repetitivos en sus palabras, en sus acciones. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Utilizar una fórmula que le permita más equilibrio, más balance, para más coordinación. Y sí, es muy importante utilizar estas plantas que les voy mencionando, ¿no? Nootrópicas, también neuroprotectores, tonificarlos del sistema nervioso, relajarlos, necesitamos una regeneración celular también. Son propiedades que tienen las plantas, entonces tenemos que buscar una planta que si no tiene todas estas acciones que vamos a ocupar para atender a la persona autista, que concurran la mayoría de estas acciones para que tengamos una planta eje eficiente. A veces utilizamos plantas de la planticultura mexicana, le llamamos, porque pues eres lo que comes, ¿no? En la antigüedad. Bueno, antes de la conquista, vamos a decirlo, lo ponemos más cerca, pues nuestra gente de los pueblos originarios en ese tiempo, de las culturas originarias, eran sumamente coordinadas, inteligentes, con grandes conocimientos de astronomía, matemáticas, ingeniería, bueno, tantas cosas que esa gente dominaba, que luego se preguntan qué comían, ¿verdad? Porque pues ahí está gran parte de la interrogante que andamos a veces buscando, pues ciertos alimentos, ciertas plantas, y es ahí cuando concurrimos y cuáles eran, pues una de ellas es el amaranto, tiene muchas propiedades para que la gente adquiera esta facilidad de aprendizaje, son plantas nootrópicas, el amaranto pues si lo conocemos, ¿no? porque es parte de nuestra cultura ancestral siempre está presente, ¿no? pues da una planta que a esa se le llama amaranto, comemos sus semillas, ¿no? de diferentes maneras, incluso hasta como postro en el arte culinario, claro, cuando las probamos pues ya son puestas al fuego, digamos para que esponjen, para que se inflen, tiene que ser antes, ¿no? cuando tiene todos los aceites esenciales, todas sus propiedades íntegras, cuando se tiene que consumir, por eso es que buscamos esta ayuda, esta planta, pero sin transformaciones, ya se transforma, muchas de sus propiedades pues ya también se volatizaron, se utilizan en el volaria para preparar algunos compuestos, muy útiles para atender padecimientos de esta índole, amaranto, que nos platique más, está con nosotros Gregorio, que nos charla acerca del conocimiento ancestral, de las propiedades y bondades que tiene esta planta, adelante y bienvenido, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, maestro, claro que sí, el amaranto pues es una semilla que proviene de una planta medicinal milenaria, incluso hay datos que estiman que se ha encontrado datos que indican que cuatro mil años de antigüedad se podría decir que existen usos medicinales del amaranto, bueno, de hecho formaba parte de la base de alimentación de las culturas prehispánicas de América, es decir, tanto de la cultura andina como las originarias de nuestro país, sobre todo la cultura mexica y todas las culturas del anahuac lo utilizaban como una fuente de alimento pues muy especial y no sólo como alimento sino que también formaban el suali que es un alimento que se elabora a base de maíz, amaranto, semilla y miel de maguey con la que se formaban figuras o representaciones de las creencias de nuestros ancestros y se utilizaban en rituales, entonces el amaranto pues no solamente fue considerado como un alimento sino también como una planta que aportaba energía, aportaba vitalidad, sí, muy importante como fuente de alimento, alto contenido en proteínas, muy importante para tener energía, para fortalecer los músculos, muy alto contenido en fibra, imagínese usted que el amaranto tiene bastante hierro, por ejemplo, si usted padece de anemia, si hay hemoglobina baja, si hay falta de oxigenación, usted puede aprovechar el alto contenido del hierro que se estima que es dos veces mayor que las espinacas, entonces es una fuente importante de este mineral que se necesita para producir en sí los glóbulos rojos y que haya oxigenación, tiene también el doble de calcio que la leche de vaca, por lo cual es muy importante para nosotros, incluso es importante también para el desarrollo de los bebés durante el embarazo de la mujer, es muy importante porque tiene los nutrientes necesarios que son proteínas, vitaminas, minerales que se necesitan para que haya un correcto desarrollo y para que la persona esté saludable y tenga energía y vitalidad, también contiene por ejemplo aminoácidos como la alicina, la alicina pues es importante para el fortalecimiento de los músculos pero también ayuda a fortalecer el cerebro, es muy importante, tiene un aminoácido que se llama triptófano o L-triptófano, este es necesario para que los neurotransmisores del cerebro trabajen correctamente e incluso imprescindible para la formación de serotonina, también llamada la hormona de la felicidad, por eso nos va a ayudar a combatir correctamente enfermedades mentales porque nos va a ayudar a mantenernos en estados por decirlo así de alegría, por eso se le conoce también al amaranto como la semilla de la alegría, porque nos va a ayudar a combatir la depresión por ejemplo, estados de tristeza, también nos va a ayudar a combatir la ansiedad, hay personas que tienen miedo, que tienen estrés, que tienen la sensación de que algo malo va a suceder, incluso buscan respuestas, ves que me duele aquí, me dijeron esto, me dijeron aquello y seguramente tengo esto, están haciendo estudios, están buscándose una enfermedad y muchas veces la enfermedad está en la mente y entonces el cuerpo la manifiesta, la mente es muy poderosa, precisamente para ayudar a calmar el estrés, ayudar a calmar la ansiedad y pensar con claridad, para eso es especial el amaranto, para también combatir trastornos que tienen que ver con el temor, con el miedo, con la esquizofrenia, por ejemplo, también se utiliza el amaranto, fortalece la memoria, hay que entender que el amaranto no solamente tiene las proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos, sino también tiene ácidos grasos esenciales, imagínese usted qué maravilla, también contiene omega 3, 6 y 9, esta semilla de verdad es muy poderosa, por algo la uno la considera como el mejor alimento que puede haber para el humano y no solamente esta organización, sino también incluso se publicó que la NASA lo considera un alimento ideal para los astronautas, ya que pues el amaranto germina con facilidad, intercambia el dióxido de carbono por oxígeno, ayuda a, tiene altos nutrientes, ayuda al cuerpo a estar oxigenado, a estar bien nutrido y estos ácidos grasos esenciales que contiene el amaranto, pues ayuda también a que el cerebro pues mantenga una buena conexión sináptica, es decir, que tenga buena memoria, que tenga buen funcionamiento y para todo esto pues nos va a ayudar no sólo para el cerebro, también es importante mencionar que el amaranto, su alto contenido en fibra, va a ayudar a que haya un buen tránsito intestinal para evitar el estreñimiento, nos va a apoyar para que pues no se acumule colesterol también en la sangre, las fibras también nos van a ayudar a eso, a combatir las grasas que son malas para el sistema cardiovascular, entonces también vamos a prevenir problemas del corazón tomando la semilla de amaranto, incluso con el amaranto que se considera un pseudo cereal se produce una harina y esto pues es una fuente de alimentación, con esto hacen tortillas, tamales, muchos alimentos, sin embargo hay una lechada vegetal que contiene el amaranto, que contiene la miel de maguey que contiene ciertos ingredientes y que van a ayudarlo por los probióticos y prebióticos que contiene para fortalecerlo y mantenerlo bien nutrido, adelante maestro. vamos al corte regresamos bien, no se lo olvide si usted requiere una fórmula con gusto elaboramos su fórmula pero para enviársela si requerimos un correo electrónico nos ayuda bastante que nos lo proporcione para que en el momento que ya tengamos la fórmula elaborada de inmediato la mandemos no se lo olvide haga su solicitud de fórmula pues anexando un correo electrónico para que le devuelan rápido su fórmula ya elaborada bien, nuestra fórmula que elaboramos nosotros de manera general la fórmula del día que vamos a elaborar exactamente en el transcurso del programa la colocamos para que usted tenga ahí disponible la fórmula la colocamos en nuestra página ahí usted puede visualizarla incluso puede reenviar a un conocido a un cercano a un amigo para que ya la tenga o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para usted o para los suyos y el envío es a domicilio y es sin cargo adicional no cuesta más bien la página para que la visite anote www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que en bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en avenida méxico tenochtitlan antes avenida puente del barato avenida méxico tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 colonia tabacalera justo a un costado del museo de san carlos a dos o tres calles del metro hidargo metro revolución teléfono vamos anotando 55 5703 0943 55 5703 0943 en villanicolás romero estado de méxico tienda autorizada en calle niños héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia está cerca de termex frente a los muebles rústicos colonia hidargo en villa nicolás romero estado de méxico el teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 tiene autorizada en la villa ciudad de méxico calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe calle juan diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación garrido y una cuadra de la estación del metro estación villa basílica anotamos el teléfono para informes 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 tiende en el pasaje catedral de la ciudad de méxico república de guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador en el centro histórico de la ciudad de méxico atrás de la catedral anotamos el número telefónico 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 tienda autorizada en charco estado de méxico ubicada en avenida cuauhtémoc 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al vaco hcbc en charco de diáscobar ríos estado de méxico teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en Texcoco estado de méxico ubicada nicolás bravo 214 colonia centro entre el fray pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral hay en Texcoco estado de méxico frente a copel teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Texcoco estado de méxico ahora en Naucalpan estado de méxico avenida gustavo vas número 4a colonia bueno ahí es en san bartolo Naucalpan entonces avenida gustavo vas número 4a en san bartolo Naucalpan estado de méxico frente al salón de eventos flamingos anotamos el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 24 74 son los números telefónicos de nuestros patrocinadores pues ahora sí vamos a elaborar nuestra fórmula fórmula del día pues es básicamente ¿no? cuando hay ese tipo de dificultad llamada autismo que es cuando la persona afectada evita el contacto visual quieren estar solos tiene dificultades para comprender sentimientos de otras personas también tienen dificultad para hablar de sus propios sentimientos o sea no hablan bueno presentan retrasos en las destrezas del habla y del lenguaje repiten palabras y frases una y otra vez dan respuestas no relacionadas con las preguntas que se les hace se irritan con los cambios aunque sean pequeños son obsesivos aletean las manos se mecen continuamente y giran en círculos tienen reacciones también poco habituales al sonido puede ser al olor al gusto aspecto tacto o sonido de las cosas bien vamos a hacer nuestra fórmula que va a ayudar bastante la fórmula pues se tiene que utilizar varias veces lo que sugerimos siempre es dos meses se le da a tomar al paciente y dos semanas se descansa y así se sigue esta rutina la fórmula entonces vamos a elaborarla con las siguientes plantas pata de cabra rosa rosa mosqueta stevia pericón toronjiles amaranto pata de cabra rosa mosqueta stevia pericón toronjiles amaranto bueno pues sabemos que no se le puede dar azúcar a los menores bueno menos cuando tienen este tipo de padecimiento el azúcar pues no se les da pero por eso estoy endulzando este té para que le sepa grato con stevia con eso no pasa nada al contrario tiene beneficios es una planta la stevia bueno ahora además es muy grato este té sabrosísimo aunque no tenga autismo lo puede tomar y va a ver como se relaja se tranquiliza se equilibra tiene muchas ventajas este té realmente es muy confortante rico sabroso bueno cápsulas utilicemos DHA con vitamina E avena con lecitina de soya prímula gaba con betacaroteno nuevamente DHA con vitamina E avena con lecitina de soya aceite de prímula gaba con betacaroteno son cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional es antioxidante ayuda para que no haya destrucción celular para elevar el sistema inmune para no avejentarse en general los órganos las neuronas es antioxidante poderoso elixir o también sirve para coayuvar con la fórmula se puede tomar de manera independiente no importa elixir con AMLA elixir con AMLA la clave es 1801 clave 1801 se toma un vasito dosificador en la mañana y antes de acostarse un vasito dosificador en la mañana y otro antes de acostarse para menores es por cucharada ¿no? la cucharada sopera pues más de 3 años menos una cucharada cafetera la más chica y pues de esta manera vamos a si lo hacemos diariamente vamos a tener avances muy significativos y muy notables vamos al corte regresamos bien continuamos ahora vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días señor Mondragón habla con Clotilde Vázquez Flores tengo 68 años de edad mido 155 soy diabética y tengo hipotiroidismo lo que tengo ahorita es que señor Mondragón me duelen mucho los brazos los huesos no tengo puestas en mi muñeca se me acalambran las piernas y los pies se me duermen de la rodilla para arriba mis piernas y tengo muchas formas de artritis mi orina está muy apestosa y mis ojeras están muy inflamadas mis heces tengo mucha silencia y lo que me tiene con mucho pendiente es estar platicando parada como sea el vaso no lo puedo retener se me sale solito se me cae mucho el cabello mucho estreñimiento mucho cansancio ese cansancio me produce hasta mal ese dolor de cabeza pero le digo ya de mis manos yo ya no puedo ni abrir siquiera una tapadera no tengo puestas y el se me alarma de la rodilla para arriba el estar parada pero hasta allá después me arde hoy en la mañana de una broma me despertó de que están pero muy avanzados y tengo colesterol y fiel y fiel y fiel si que más se me cae mucho cabello cuantos kilos pesas este 67 67 bueno ya con eso hacemos la formulación vamos a ver que plantas vamos a ocupar bien utilizamos lo siguiente utilizamos tela candón utilizamos damiana de california romero angélica zarzaparrilla morisca encina de mar fue así tela candón damiana de california romero angélica zarzaparrilla morisca encina de mar reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora suplementos vamos anotando utilizamos espirulina hierba de ámbar chía germen de trigo si correcto germen de trigo con vitamina bueno repito las cápsulas espirulina hierba de ámbar chía germen de trigo con vitamina una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días yolanda yolanda adelante te escucho mire tengo 65 años si este mido unos 59 si y peso 70 kilos si que te sucede mire yo fui al ginecólogo porque la vejiga se me sale y tengo incontinencia y aparte ya se me empezó a salir la vejiga pero me dijo la ginecóloga que no es tanto la vejiga sino que es la matriz la vejiga jaló a la matriz o al revés como sea pero eso fue lo que me dijo si entonces me dijo que para ellos no hay tratamiento que ya es una cosa de cirugía que yo me vaya al hospital para que me opere así me dijo si entonces este ya me van a mandar pero yo este quiero hacer el intento con los suplementos si está bien espero que no necesite de ir a la cirugía como antes de tu digestión mande como antes de tu digestión este mire hace como dos semanas si como tres semanas me enfermé del estómago si y ya me compuse pero me quedaron unos ruidos en el estómago me hace ruidos y más en la noche si si y luego hace como un mes más o menos me subí al camión y me pegué con el brazo del asiento me pegué en lo que es la colita si entonces para ahorita este todavía me duele y más ahorita cuando hace frío me duele la colita bueno y tu digestión es con estreñimiento con diarrea o normal no 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 tengo ni estreñimiento ni diarrea bueno hacemos la fórmula no te preocupes entonces todo está bien a ver avanzamos con la fórmula que lleva huizache raíz cuachalate yuliana palomina goma de tragacanto también chocote por lo siguiente huizache cuachalate yuliana palomina goma de tragacanto chocote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos utilizamos omega 3 aceite de olivo cachanes matlari con asparagina mencionamos de nuevo omega 3 olivo cachanes matlari con asparagina de estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte pues bien estamos utilizando las plantas en este caso para las personas que tienen descoordinación dificultad para incorporarse al entorno dificultad para relacionarse con los demás se alteran bastante con los ruidos con los colores bueno con varias cosas que le rompen su esquema de rutina y viene la molestia viene el enojo viene la irritación muy severa ¿no? utilizamos nuestras plantas para este propósito que la persona se relaje ¿no? que se tranquilice que se equilibre que coordine mejor las cosas que capte mejor las ideas que recupere gran parte de la memoria que a veces ya perdió o bueno no la perdió porque pues ahí está simplemente había dificultad coordinatoria para que pudiera enlazar sus neuronas correctamente dificultad sináptica pero bueno con esta planta que hoy mencionamos se logra y otras más un tratamiento siempre es una extraordinaria ayuda para las personas que tienen alteraciones porque luego vienen otras ¿no? otras enfermedades más relacionadas con la primera y pues ya tenemos que ir cortando pues el que se vayan anexando va a ser labones al problema principal y en un tratamiento oportuno pues lo logramos bastante bien sobre todo cuando utilizamos recursos naturales como estas plantas ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Mark Twain el verdadero fracaso de esta persona no es el hecho de fracasar en sí sino el de no volver a intentarlo hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo de la próxima a la próxima un saludo Gracias por ver el video.